hola chicos como estáis aquí un nuevo vídeo comentando su amigo el fabio review vale tío tiene tiempo conocido un vídeo tutorial así que bueno hoy les traigo uno para su dispositivo android vale bueno este tutorial este se va a enfocar más como ponerlo más rápido más fluido que los juegos te vayan a que a 1000 fps bueno tampoco así pero claro se notan mucho rendimiento bueno solamente necesitamos un programa y el otro y los otros pasos solamente hay que hacerlo desde nuestro dispositivo o sea no hay que descargar nada sino otro programa que yo le diré más adelante pero primero vamos a enfocarnos en lo más fácil vale bueno chicos vamos a bajar este nuestra barra como que de notificaciones nos vamos a ajustes y aquí en ajustes vale esperamos cargó un momento que tengo mi tablet que un todo memoria pero aún así me va viendo no me quedo bueno chicos aquí vale nos vamos a opciones de desarrollador opciones de desarrollo este chico nos vamos a bajar este vale aquí a esta parte que dice escala de animación de ventana escala de transcripción de animación escala de duración de animador bueno todo eso chicos este son tres vale a la primera le damos en desactivada vamos a desactivar la animación desactivada de transcripción y de escala de duración de animador vamos a desactivar este vamos a forzar aceleración del gpu para juegos y cosas así que requieran este 2d o 3d y ya chicos no mováis nada vas a tener el ganchito arriba que está aquí en esta parte esta que está aquí esto lo vas a tener como que en un círculo como si lo tuvieras bloqueado le vas a hundir y vas a hacer eso si no te sale este como esta parte así transparente así como un gris este chicos ya una vez vamos a descargar el programa vale el programa se llama ccpu lo buscan en la play store pero es necesario que sea root ok si no eres root no te va a servir ok chicos ya una vez que ustedes lo hayan instalado vamos a abrir es obligatoriamente que necesites root y bueno chicos por defecto lo vas a tener aquí o aquí bueno chicos lo vais a poner al gusto que prefieras yo se lo pongo al máximo aunque con el riesgo de que el procesador que me voy a quemar pero eso sí si este es un lugar cálido que sea con tu aire acondicionado pues va a servir de maravilla no se te va a calentar ya que mi tablet no es de calentarse ni forzándolo al máximo vale yo lo pondría esto al máximo 1300 este mhz no sé cómo se pronuncia si me olvido milihercio vale este le de aquí en set 11 en set on boot que significa o sea iniciar si llegas a reiniciar tu tablet o si se te llega de descargar no tienes que poner otra vez la misma configuración este le de aquí en performance vale que sea la mejor rendimiento que vaya este bien más fluido y eso bueno chicos y aquí los hay tal cual aquí puedes ver algunas características pero les recomiendo que no no metes nada no metes la mano porque pues puedes dañar el programa bueno no exactamente dañarlo sino desconfigurarlo y tendrás que reiniciarlo y a lo mejor hago un conflicto en el sistema este el se actualiza sobre la misma prehistoria lo actualiza así que no es que tiene que estar pendiente chicos y bueno creo que esto sería siendo todo el vídeo si tienes dudas obviamente déjalo en la descripción del vídeo vale vale madre mía que en la descripción del vídeo oh tía que estoy en la puta madre en la caja de comentarios o sea estoy tanto basado en la descripción del vídeo madre mía que digamos que estoy enfermo ya me he enfermado youtube youtube es un virus youtube es una enfermedad para todos los youtubers y bueno chicos sin más nada que comentarles esto ha sido todo así que suscribirte dale like dale me gusta compártelo paselo paselo a todos tus amigos amigos familiares a lo que sea que tenga cercano y muestra el vídeo muestra mi canal que se suscriban y claro para hacerla del parte no claro dinerico eh hasta la próxima chicos cuídas